Yana con el Pachá, en su nueva temporada. de Santo Domingo, donde desarticuló una banda denominada los 30-30, que tenía en su sobra este sector de los Alcarrizo. Si bien es cierto que la Policía Nacional está combatiendo la delincuencia, no es menos cierto que han salido un grupo de fascinerosos, de supuestos defensores de los derechos humanos y los que son defensores de los delincuentes. Porque el hombre serio que sale a las 5 de la mañana a laborar, a laborar y es atracado por estos delincuentes, ahí no salen los derechos humanos. Cuando matan a un policía en el pleno ejercicio de sus funciones, ahí no salen los derechos humanos. El señor ese, ¿cómo que se llama Rápido Martínez? Juan María, María que se o qué. Yo estoy indagando en los diferentes lugares que tengo informaciones donde supuestamente lo que él se está es lucrando en términos económicos. Yo estoy indagando esta situación porque estos son los defensores reales de los delincuentes, cosa esta que nosotros rechazamos de manera tajante. Por eso nosotros destacamos, reiteramos y le damos el espaldarazo al director general de la Policía Nacional. Posteriormente a la locución del Presidente de la República de que los delincuentes iban a tener de frente a la policía. Yo he sido un poquito más contundente con relación a este tema de la delincuencia, que yo soy de opinión y soy responsable de lo que digo. Pero, atención Imperio Noticioso, atención Cachicha, yo soy responsable de lo que digo. La policía debe salir con un listado, barrio por barrio, y todo el que tenga por encima de dos fichas, dos registros policiales, no puede estar en la sociedad, no puede estar en la sociedad. Recuerda que Picando Noticias llega gracias a Imperio Noticioso, así como también a la mejor lavandería que es Mr. Jeff. Mr. Jeff te lava la chaqueta, la camisa, la corbata, el corbatín, Mr. Jeff te pone como usted debe estar, como vino el equipo de la Coco van para acá a tocar, que primero pasaron por Mr. Jeff y luego están aquí donde van a amenizar la tarde de hoy. Hasta la próxima.